hey muy buenas a todos como están estamos una vez más en mi canal y esta vez vamos a jugar omega legends que es un juego que acaba de salir hace poco creo que es no 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 es una versión normal nada de beta y nada salió hace poco vale sé que había una especie de beta alfa algo raro ok y mi tutorial no 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 esperen si que esto empezaba con un tutorial y me salí para que por querer jugarlo oye no y mi tutorial yo lo sé jugar ah bueno me quedo así me lleva un mochote perfecto yo quería jugar en mi tutorial pero se ve que va a tener que jugar sin saber jugar perfecto me encanta este juego empezamos bien no he jugado ninguna partida vale tengo que decirlo y especificar que no he jugado ninguna pero es un battle royal común y estoy jugando con tres personas espero no se escuche vaya está ok se ve regular no más o menos bien bueno también mi teléfono debe estar con gráficos bajo es que no quiero subirlo porque lo más posible es que se me vaya la frecuencia de cuadro frecuencia de cuadros muy alto todo lo que pueda sombra también y equilibrado más de eso no le subo no creo que me corra bien así como está ahora pero bueno hay sombra ah bueno va de no me va mal va decente no va a 60 fps pero va decente o si va a 60 fps yo no lo noto los gráficos están bien aunque mi teléfono no lo soporte pero bueno no 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 bueno subire todo el volumen para que se escuche el juego porque bueno se va a escuchar un poquito saturado así que le bajo un poco ok son 60 jugadores El juego es tipo Fortnite, vale, pero no se puede construir, eh, la estética, el estilo es algo así como Fortnite, vale, pero fuera de eso no, nada más, no tiene nada más de Fortnite. Bueno, y que es Battle Royale, pero de ahí en adelante es genérico el juego y ya está. Genérico como el solo. Vámonos, no puedo, eh, dejar el grupo solo, ok, creo que, no, eh, eh, ellos me quedan, tengo 124 de milisegundos de retraso, mejor dicho, milisegundos o milisegundos de MS, no creo, sí, no, no sé, bueno, vamos a decirle pin, no, pero esto va terrible, ok, qué, qué buena primera experiencia, porque esta es la primera partida que estoy jugando, vale, si me caigo, ahí está, ahí está, ahí está, bueno, el juego va a algo regular, supongo que lo van a optimizar con el tiempo, bueno, me, a ver, discúlpenme, el alto, no se puede bajar, no, aquí es avisar, sí, ay, no, déjenme, vale, ahí sí, se ve que mi teléfono no lo soporta, eh, cabrón, que recién caímos, que recién caímos, ah, pedazo de botes esto, bueno, el juego está algo patético, pero bueno, que no tengo arma tampoco, necesito arma, bueno, no está patético, pero que yo soy malo jugando a un juego móvil, nunca me acostumo, ah, y si están escuchando ruido, es porque intento acomodarme al teléfono, y no puedo acomodarme a los juegos móviles, porque no es, no es cómodo, sin control no es cómodo, y estos juegos no se pueden jugar con control, a ver, me gusta el juego, está bonito, un battle royale, no, eh, eh, es que es un battle royale, entonces tampoco se le puede exigir, bueno, sí se le puede exigir, pero no es que estemos buscando innovación, y al ser de móvil siempre hay bot al inicio, lo cual, como siempre digo, no es malo, porque te acostumbra al juego, y tal vez ese tipo de cosas, no, pero, a ver, que hace esta cosa de aquí, que es esto, ah, una granada, y este de aquí, ok, por favor deme cosas, ok, me gustó, este juego me gustó, bueno, tampoco lo he jugado suficiente, no, pero, está bonito, visualmente me gusta, aquí tiene el que está saliendo, por favor, a ver, sé que es un bot, esto, pero yo también soy malo en los juegos de disparo, así que me van a matar igual en cualquier momento, posiblemente, tenemos habilidad, de verdad, si yo tengo el escudo, y esto que es, ok, son como una especie de habilidades, no sé si es por, no asusté, no sé si es por personaje, o, ay, demonio, están muy grandes estos botones, creo yo, ok, no sé si es por personaje, o por qué, las balas son limitadas o ilimitadas, creo que son limitadas, corre, y este que es, ok, porque no necesito ventas, uy, sí que necesito, no, escudo, pero igual voy a, voy a tener un poquito de vendita, como la uso, como uso mi venda, ah, bueno, no sé cómo se usa, ok, bueno, sí, no sé, no sé cómo se usa, soy medio mongolo en esto, pero bueno, no le voy a decir nada, no, espero no me maten, porque no sé usar las vendas, podría consultarlo, pero posiblemente sea bota esta cosa, o tal vez hable en otro idioma, así que no, listo, ah, se cambia por la que tengo equipada, perfecto, me encanta, te cambio a ti, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ah, no, ah, bueno, si no me quiere, no, no me quiere matar, no salgo, a ver, espérame, yo creo que el juego debe estar divertido, sin bot, o sea, no, está bien, está bien, no, no estoy diciendo que se me acuerdan bot, porque si uno aprende a, a jugar, no, pero, se pone más divertido cuando no hay bot, más desafiante, mejor dicho, Que bueno, tampoco soy muy fan de este tipo de juegos Pero está bonito, está bien ¿Quién fue el que está disparando ahora? Bueno, está casi perfecto si no fuera el lag Pero ya sabes cosa de mi internet, supongo Ahí estamos Perfecto, yo te sigo Siguiendo un bot Una linda historia Ah, aquí está, es como el Como el Super Master Champion Pero ¿Qué es esto? Ok, y tú Curemos, ¿no? No queda de otra Perfecto, estoy al máximo Ahora corre, por favor Corre Me encanta esta opción que te dé De poder correr de manera automática Si escuchas algún sonidito Aparte el ruido de fondo Que aún no sé cómo puedo quitarlo Sé que hay programas Pero no sé cómo quitarlo con el teléfono Porque no No le tendría que pasar todo esto al computador Pero ya me va a pasar mucho más Así que voy a averiguar cómo lo hago con el teléfono Así que en un futuro Tengo que empezar a A extraer el sonido Quitarle el ruido de fondo Y esperar que no se despliegue todo el ruido Y digo todo el sonido A ver Por favor No importa No importa A mí Pero gráficamente Está bueno Está bello A ver Que es un bot Pero Cabrón Incluso un bot Te puede matar O no me puede matar Porque no soy El mejor jugador de juego Uy me dio un tirón Aquí tengo los gráficos bajos Porque el juego no me va mejor No va perfecto A mí no me va perfecto Tengo un I9 de ya 2019 No sé si tiene la suficiente potencia realmente para mover este juego O no está suficientemente optimizado Pero bueno Oh mira Si verdad Debe ser mejor el gráfico En este teléfono Un poquito de optimización Y estaría bien Porque con lo gráfico al mínimo va bien Pero Tiene un pequeño tirón De vez en cuando Y tampoco que estemos En un En una zona En un lugar frenético De verdad que hay demasiadas cosas En un combate frenético Pero bueno El juego está bien Está bonito Aparte que lo acaban de lanzar Hace nada O sea que todo el mundo Puede llegar y jugar Ahora Pero hace nada De nada A ver A ver Se ve bastante feo Con los gráficos Bajo No, no, no Reyesar No quiero activar el micrófono Permiso Igual si pongo Otro CD Ah porque Tengo que reiniciarlo Ok Ok Si sube mucho los gráficos Y los FPS bajan Esperen A ver A ver A ver Que lo que sube Son el pastito Y ya está Y uno que otro efecto ¿No? Y la sombra Bueno voy a bajar rápido Porque no quiero Que esta casa se caliente Aquí Aquí la sombra Lo activo Activa la sombra Gráfico suave Y sombra Y mire Siguen Ah bueno El renderizado De alto El renderizado De alto Como esto Lo puede desarrollar Más o menos Así que Ahí Todo a lo mínimo Esperense Que estoy Pendejo Estuvo Si Estuvo En medio Y estuvo Aquí En medio Y listo Lamentablemente No puedo jugarlo En alto Si tienen Un dispositivo Potente Jueguenlo En alto ¿No? Si pueden Aunque bueno No se ve mal Pues si El suelo Se ve un poco Borroso Cuando están Como Inclinado Eso Tiene Ese Efecto De que Cuando se Inclinan Las cosas Se ven Borrosos Tienen Un nombre ¿No? A ver Y han de ser Borrosos Pero tienen Un nombre Pues creo que Hay una solución Más oye Si hay una solución Si tiene Un nombre No entiendo Por qué pasa Por ejemplo Esta cosa Yo se la veo De lado De De Estos Dos Vértices ¿Vale? Que hay dos Vértices El vértice Es la unión De una línea A otra Bueno Es un punto Es un punto ¿Vale? Imagínense un puntito En esa esquinita De ahí Eso Es un vértice Y aquí abajo Otro vértice Que es Es como un puntito ¿Ya? Y esos dos Están unidos Así que hay una línea Que no recuerdo Cómo se llama ¿Vale? Entonces aquí En esta En esta esquinita De aquí Hay otro punto Y aquí otro punto ¿Quién me está matando? Estoy explicando algo Con mi madre ¿Vale? Y este punto Con el punto De acá abajo Están unidos Por una línea Y el punto De aquí arriba Por el de arriba También por una línea En si es un cubito ¿Vale? Bueno Un cubo Un Ay Eso ya no me acuerdo De cómo se llama Chucha Maire Pero bueno Eh Aquí hay una línea Y aquí hay otra línea Y aquí hay otra línea Listo Y son puros puntitos Unidos con líneas Que hacen Este modelo Que serían Los polígonos ¿No? No acuerdo ¿Cómo se llama? Sí creo que era El polígono Esto y esto Y esto Y el polígono Todo esto Es un polígono O puede ser Un cubo Esto Y lo excluyeron Pero bueno Nos estamos aquí Para explicar Todo eso Y Y está En esta dirección Cuando tú Lo ves Desde acá De aquí Hacia allá Se nota que Se ve Nitido acá Y más acá No se ve Nitido O sea Es como Medio borroso Y no es Solamente Por la resolución De tu pantalla Porque aunque lo tuviera Hacer en resolución alta Pasaría un efecto similar Y creo que hay algo Que se llama OVC No, no, no El OVC no era Era Ay no Recuerdo cómo se llama Pero te ayuda A mitigar ese efecto Que no se vea La textura más baja Como si la textura Bajada de resolución A medida que se aleja Es que no sé Cómo explicarle Ya me enredé Tengo tiempo ahí Pero bueno Ah mira Ganamos Perfecto Los FPS Se me fueron Por donde ellos quieren Voy a recoger esto Quiero ver Voy a mirar No, los FPS Se van solos Le falta algo De optimización El punto Sé que mi teléfono No es Bunga Monto No, no es Creo que en mi cámara media Acá estoy hoy en día O creo que en mi media baja Por ahí Salí por favor Pero bueno El juego está bonito Si tienen un teléfono potente Pruébenlo Si no Si no tienen un teléfono Que sea Demasiado potente Eh Bueno Pues espérense A que lo optimicen Pero yo quería jugar El tutorial Cosa que no pude jugar No la pude jugar Y ya están metiendo ruido A los vecinos Pero bueno Está bonito Está bonito Es un Battle Royale Max Que no tiene nada De original No Nada Nada de original Pero bueno Lo dejamos hasta aquí Hasta la próxima